En el emocionante episodio del Viernes del Bailando 2023, se vivieron momentos llenos de sorpresas e inesperadas revelaciones. Entre todos los momentos destacados, uno de los más inusuales y románticos fue protagonizado por Coty Romero y Julie Castro, la hija de la humorista Moumi Yardina, quien se destacó al obtener la puntuación más alta desde el inicio de la nueva temporada del programa conducido por Marcelo Tinelli. Durante la emisión de la noche, Coty Romero reveló que estaba interesada en una de las bailarinas del certamen llamada Candela. Fue Mariano de la canal quien expuso a Coty, al compartir que no solo le atraía a Conejo, su ex, sino que también había confesado en la transmisión en vivo que tenía una orientación sexual bisexual y que le gustaba a una de las bailarinas del programa. Este comentario generó sorpresa entre los presentes. Más tarde, antes del debut en la pista de baile de Julie Castro, la joven de 20 años comentó que se encontraba soltera y que le atraían tanto hombres como mujeres. Cris Vanadier mencionó que había sido vinculada recientemente con Conejo, el ex de Constanza, a lo que Julie respondió, no, chicos, Conejo está muy lejos. Coty, preferiría besarte a ti antes que a él, tenlo en cuenta. La respuesta inesperada de Julie Castro sorprendió a todos y Coty reaccionó con alegría, diciendo, me encantó como lo desmentiste. Julie Castro explicó su perspectiva, por supuesto, Coty es hermosa, es encantadora. Y a mí me atraen las mujeres también, así que. Tinelli, curioso por explorar más este tema, le preguntó si le gustaban las mujeres que tuvieran el estilo de Coty, con ojos celestes y una linda cara. Julie respondió afirmativamente, sí, completamente. Finalmente, las dos participantes del Bailando 2023 que habían generado revuelo con sus comentarios se encontraron en la transmisión en vivo del reality y se comprometieron a darse un beso al final del programa. Sin embargo, Coty, impaciente, expresó, bueno, chicos, ¿cuándo vamos a tener ese beso? Porque yo lo estoy esperando. El conductor del streaming justificó la demora, diciendo que lo estaba reservando para el final. Pero cuando decidió finalmente hacerlo, Julie Castro tomó la iniciativa, sujetó el rostro de Coty y le dio un apasionado beso que fue aclamado por todos los presentes. Ante la reacción de los demás, Julie Castro se justificó diciendo, es que lo pidió de esa manera, así que dije, bueno, estoy lista para hacerlo. Finalmente, para concluir el último episodio de la primera semana del reality desde su regreso a la pantalla, Coty y Julie repitieron el beso, compartiendo este momento especial con sus compañeros del Bailando y dando por terminada una noche llena de sorpresas y emociones intensas en el programa. Gracias a ustedes, gracias a vos. Y nada, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, tía Sevi. Gracias, Cris. Gracias, Holder. Bueno, chicos, ¿cuándo va a venir el pico? Porque yo estoy esperando. Estoy dejando para el último. Pará, ansiosa. Pará. No. Fue larguita, eh. Dos segundos. Fue largo. No lo vio nadie. No lo vio nadie. No lo vio nadie. Van a tener que repetirlo. Que lo pidió tan así que dije, bueno, listo, me mando. Gracias a todos los chicos de Tecnica. Gracias. Gracias a la gente de Style Store. Gracias a vos que nos bancaste nuestra primera semana, chicos. Gracias. Gracias, de verdad. Te esperamos el lunes, 8 de la noche, 9.45. Reaccionamos al Bailando. Después tenemos el tercer tiempo. Y nada, gracias, de verdad, por estar acá. Gracias. Suscribite a nuestro canal de YouTube de América. Y nos vamos con el beso. De vuelta. Vamos, vamos, vamos. Y se termina. Pero ponchado, ponchado. ¡Listo!